Si te sigo y sabiendo, vosotros somos de mi lujo y sabiendo que la dos mujeres a los que nos dejo en todas las semanas, a los que nos dejo en todas las semanas que vamos con los tránsitos No ha pasado mucho tiempo, pero aún te sigo amando Y pido que se lleva un pedazo de mi vida Uy, tengo una miedo mía, sin poder, vaya consuelo La noche es feliz, acaricio, vida mía Porque si yo pongo con mis penas, soportando mi tristeza Extrañando la timidez, me acabas apasionado Mi corazón convocado, solo busca tu presencia Y a Dios le pido credencia, y a veces a mi lado Un saludo, sin poder, vaya consuelo Y me, me ha besado pa' llevar, ya le colgina, ya le llevando el, se va a suceder, me va a tomar, a la consecuencia, a sufrir así. Y a mí me sirve, me ha de ir lo mismo, a mí al olvido, va a ser ya. Ay, puta, quizá, usaste esa caiza, y diste la belleza, que eres de abeliz. Ay, puta, quizá, usaste esa caiza, y diste la belleza, que se oye el coro del cielo, en medio de sus clarines, los ángeles de gafines, con pura, que sirve celo. Ay, puta, quizá, usaste esa caiza, y yo no me llamé, a ver dónde está Pérez, junto a los cuatro elementos, te pedí de nacimiento, por peleada y te pedí. Ay, puta, quizá, usaste esa caiza, y diste la belleza, que se oye el coro del cielo, en medio de sus clarines, con pura, que sirve celo. Ay, puta, quizá, usaste esa caiza, y diste la belleza, que se oye el coro del cielo, en medio de sus clarines, con pura, que sirve celo. Ay, puta, quizá, usaste esa caiza, y diste la belleza, que se oye el coro del cielo, en medio de sus clarines, con pura, que sirve celo. Ay, puta, quizá, usaste esa caiza, y diste la belleza, que se oye el coro del cielo, en medio de sus clarines, con pura, que sirve celo. Ay, puta, quizá, usaste esa caiza, y diste la belleza, que se oye el coro del cielo, en medio de sus clarines, con pura, que sirve celo. Ay, puta, quizá, usaste esa caiza, y diste la belleza, que se oye el coro del cielo, en medio de sus clarines, con pura, que sirve celo.